El Hijo de Dios desciende de la cruz, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, que prueba, que prueba, se acuerda como Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra, si eres realmente el Hijo de Dios, le estaban diciendo, muestra tu poder, muestra tu divinidad, si realmente Jesús, tu eres el Hijo de Dios, muestra tu poder, pues destruyo, demuestra que realmente eres poderoso, pero ellos creían que Jesús venía a mostrar su poder así, que iba a ser así, que todos iban a caer muertos, los soldados con manos, y que todo iba como con magia, pero Jesús venía a mostrar un poder más grande, que era el poder del amor, que era el poder del perdón, que era el poder de ser humillado, y de decir, Padre, perdónanos, no tomes en cuenta el pecado, ese es el verdadero poder que venía a demostrar.